La liga de Edwin Vega arrancó con un toque sutil del mago volante que de mucho tiempo alimentó a los amantes del fútbol con su gran juego y su efectividad pegada. Ahora no está jugando, pero sí apoyando el amor de su vida y es el deporte, el cual para él es el camino más perfecto para ayudar a regenerar un tejido social en la ciudad. Sí, claro, como siempre, esta es mi pasión, esta ha sido mi gran motivación de toda la vida, el deporte, sobre todo el tema del fútbol, acompañando a quienes hoy están liderando unos procesos de crecimiento en el deporte como es Palma con el Guaji. Vega hoy le apuesta a este gran evento, como lo es la liga, ciertamente ha conquistado corazones, a pesar que los partidos se juegan en la noche, horario que es poco común para el deporte en Buenaventura. Pues John, son 24 en cada uno de los torneos, son dos ligas, la liga de Edwin Vega, hoy son 24 equipos en la liga y 20 en la copa, son 44 equipos, multiplica eso bajito por 20 jugadores cada equipo, estamos hablando de casi 400 personas que día a día o noche a noche hacen deporte. Así inicia la liga y la copa Edwin Vega, con más de 24 equipos que lucharán para alcanzar el máximo galardón y ser el campeón de ese torneo.